Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón En el nombre del Señor Celebraremos su poder ¡Cuándo le celebran! ¡Oh, sí, Señor! Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos Cantará ¡Oh, aleluya! El es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Al poderoso de Israel ¡Aleluya! Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo Dile que abrigo mi hermano Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo ¡Fuerte! Echó a la mar Quien nos perseguía Quien mete y calma ¡Echó a la mar! Echó a la mar Quien nos perseguía Quien mete y calma Jesús ¡Echó a la mar! Echó a la mar Los carros del faraón ¡Viva! Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto 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 ¡Aleluya! Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Más con mi vida, el alma y mi madre Me dio corona, mi vestido real Hasta este Jehová que exalto Por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Yo me haré más bien Por causa de Jehová Yo me haré más bien La, 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 la Los grandes cantarán, cantarán, ya no pueden, y las montañas a lavar, a qué va, con tesoro el nombre de nuestro Dios, los montes nuevos de la celebrar, a la grandeza de Jehová. Ríos bajan sus manos, derrumpan a Jehová, se mueven la grandeza de mi corazón, de su poder no levantó, que le llevan dando vueltas, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré más fin por causa de Jehová. ¡Gracias!